En el municipio de Hualococti, en Morazán, se encuentra un parque ecológico muy acogedor y atractivo, San Lucas del Valle, donde las piscinas y la naturaleza se unen para agradar a los turistas. En la presente semana vacacional, muchas personas viajan hasta por varias horas para llegar al encantador lugar. Nadie creería que es en El Salvador, ¿verdad? Tenemos lugares muy bonitos y este Valle San Lucas muy bonito, así es que andamos aquí con mi familia, con amigos, con vecinos desde San Salvador. Sí, salimos a las 5 de la mañana, pero valió la pena la madrugada, el trayecto, porque está lejitos, pero sí, muy bonito. Don Gilberto Vázquez viajó desde las primeras horas de este martes desde la capital salvadoreña hasta San Lucas del Valle, para disfrutar del ambiente único e invita a los turistas a llegar al lugar donde la ecología los abraza. Es espectacular, este lugar está maravilloso, es un lugar escondido para todos los salvadoreños que deberíamos de venir a conocer, porque es muy ecológico, agua fresca, hay mucho árbol, la frescura, el ambiente, diferente a San Salvador. Les comentaba anteriormente que estuvimos en San Miguel hace dos días, 38 grados, pero hoy aquí está muy fresco. Sí, a muchos hermanos salvadoreños y turistas, pues, y los que nos visitan en estos días, vénganse, deseen una escapada para este lugar, porque está maravilloso. Lamentablemente no conocemos estos lugares, y nosotros conocimos esto por las redes sociales. Vimos ahí San Lucas del Valle, nos gustó el nombre, vemos las fotos, y afortunadamente eran fotos reales, porque algunas veces nos hemos topado con que ponen otras fotos, y cuando llegamos al lugar no es eso. El centro turístico está ubicado en el cantón San Lucas del municipio de Guadalocócti. Es bastante completo y constantemente está siendo innovado, para que los veraneantes disfruten de experiencias únicas junto a su familia y amigos. San Lucas del Valle es un parque ecológico, también somos un restaurante, por lo cual no es permitido el ingreso de alimentos, los alimentos nosotros se los vendemos acá. También contamos con tres piscinas, dos salones de usos múltiples, tenemos una cancha de fútbol, tenemos también la caminata hacia una quebrada, es de agua natural, estamos en una zona que gracias a Dios somos muy bendecidos con el recurso hídrico. Estamos nosotros de poco a poco implementando unos más atractivos para las personas, para que cada vez que vengan encuentren algo distinto a la última vez que nos han visitado. En San Lucas del Valle, las piscinas son de agua natural y hay miradores donde los visitantes disfrutan de una vista espectacular. El parque ecológico y restaurante espera a los turistas en esta Semana Santa, para que disfruten del ambiente muy único que ofrecen en Morazán. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.